La verdad, como tú dices, hay dos rojas y una para ellos y una para nosotros, pero hay un penal. Y es 1-0 y con un hombre más nosotros primero. Vemos después si se da el otro. Pero bueno, juzguen ustedes y nosotros estamos tranquilos pensando en el siguiente partido. No hay nadie para nada, queda un partido en 90 minutos, nos mataremos por conseguirlo, me dije, ¿no? El equipo se mató y su entrega es la determinación. Desafortunadamente dos jugadores caen en lesión, pero estamos más vivos que nunca, ¿no? Y bien, sólidos. Nada, no pasa nada, son cosas que de repente en la calentura de la cancha ahí se quedan. Pero no, 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 tuviste que nos salimos muy tranquilos, Caixín y yo, tratando de calmar a los chavos para que el día del domingo tengamos cuadro completo, y no por una tontería perdamos a algún jugador, ¿no? Bien, la verdad es que sin hacer un gran partido el día de hoy, estuvimos ahí. Estuvimos ahí, de repente los jugadores salen al ataque y siempre con faltas y faltas nos terminan jugadas y no dejan maniobrar, pero el equipo bien, reitero, no jugamos de la mejor forma y sacamos un resultado normal, empate, entonces mejorando tantito a su mejor esfuerzo, como él dice, pues podemos mejorar nosotros, ¿no?